Mi mamá me dice que en un solo polvo salió embarazada de mi hermano Eso suena como el nombre de una obra de teatro, un solo polvo Mi mamá me decía a mi una mañana cuando yo me despertaba Muchachos, ¿tú estás sonámbulo o qué? Abre los ojos, abre los ojos que te vas a pegar contra la pared ¿Tu mamá te decía eso? ¿Tú estás despierto o qué? Mami, yo me desperté ya, no, yo pensé que estaba sonámbulo Tu mamá misma te muriaba así Mi mamá, para la foto, la foto familiar era de que Muchachos, una foto, Mason Chan, abran los ojos La foto, otra vez que no abrieron los ojos O sea, ella me hacía bullying Y me dolió el culo Me dolió el culo Cuando yo me desperté me dolió el culo Oh my God, hermano, me hiciste llorar delante, literalmente llorando Tengo lágrimas y todo La misma que se salieron a ti cuando te dio el dolor del culo ¿Has estado en una situación donde la persona tal vez piensa que no hablas español Y empiezan a hablar de ti? ¿En Puerto Rico te ha pasado? Bueno, una vez estaba yo aquí en condado Pasaron unas muchachas en una cananza Es una canadita Y de repente escucho Chacho chino, que rico, papi Que rico Y yo, mi amor, que la que hay A fuego Cuando tuve el accidente y me desperté, ya había pasado una semana Diablo, y operaciones, cirugías Yo estaba en cuenta, ya había pasado la cirugía Yo me morí Me volvieron a revivir Hija diablo, brother Vemos una parte del lado derecho de tu cráneo ¿Qué pasó con esa parte? Ese cráneo me lo quitaron ¡Amarillo, amarillo, los plátanos! Ese video se hizo demasiado viral ¿Cuál es ese de los plátanos? Es que es bien gracioso Se hizo muy viral Eliándose por este hombre, este tipo es increíble No, qué pena Ni BTS Ni Bad Bunny, ni BTS Esto lo debe tener de oro y le huele a chocolate Que ser esa vaina Tantas mujeres que me vieron desnudo Que me vieron el pipí Que era más pelo que pipí Que las tipas tenían que escalobar en los pelos Para poderme encontrar el pipí O sea, yo ver todo eso y yo dije Ya yo no le tengo pena a nada No sea pene, literalmente No, no sea pene, qué pena Qué pena, qué pena Por Dios Si yo quiero decir, por ejemplo Yo voy a Corea a janguear Y digo, ¿qué es la que está pasando? ¿O qué es la que hay? No, no, eso no existe Tú no puedes llegar ahí Que es lo que está pasando Tú tienes que llegar allá Años anseo Ese es el saludo ¿Cómo dices? Años anseo Años anseo Años anseo Años anseo Es como camión de aseo Años anseo Camión de aseo Camión de aseo Es algo mal chinchado Tapado ¿Qué es eso? Es algo mal chinchado Ahí me preocupo Suena como una invitación A algo indecente Lo que acabas de decir Pero vamos Te puedo enseñar otra Te gusta una muchacha Está bonita y tal Sí, importante Y ella te dice de repente Ya, la mía 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 La mía 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 ¿Tú escuchas esa vaina? Tú prepárate Buscar los condones De una Lamión Mococale Lamión Momocale Que vas a mamar tú Oiga ¿Qué vas a mamar tú? Lamión Mococale Me voy Me voy No, yo no puedo más Me voy Me voy Me voy No puedo con mesa No te vayas cabrón Joel el intruder Desde el alma ¿Qué es la que hay mi gente? Bienvenido Mi nombre es Joel Santiago Joel el intruder Bienvenido a Joel el intruder live Dale, subscribe Ahí Los comments son bien importantes Me encanta Ver tus comentarios Bueno A mí me encanta Conocer personas Con una energía Super positiva Me encanta Hanguear con gente así Me parece que es contagioso ¿Qué pasa? Un día estoy hangueando Aquí en San Juan, Puerto Rico Y no le voy a decir San Juan, Puerto Rico Que San Juan, Puerto Rico Babi Estoy en San Juan Hangueando Y de momento Por casualidad Me encuentro a este ser humano Y mano Hicimos click así Porque fue bien contagiosa Su energía Comenzamos a hablar De momento Hay ciertos temas de interés Y de repente Mano Sabes que tú tienes que parar En este podcast Yo te presento Ahora Una persona que Ah, de hecho No sabía esto Pero era influencer Ok, es influencer Tiene unos videos increíbles Y yo dije Por favor Date la vuelta Por el podcast Vamos a pasarla super bien Llega Mason Lee En los estudios Primero Mason 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 Bienvenido caballote ¿Cómo tú estás? ¿Estás bien? Todo bien hermano ¿Cómo estás tú? Qué bueno Bienvenido ¿Todo bien? Todo chévere Perfecto Todo chévere Primero no es la gran persona Primero el animal Conocí el animal La bestia La bestia Ya tienes flow de reggaetonero Tú estás vendiéndote El animal La bestia Me la paso con lo de Carolina Se me va a pegar algo ¿No? Mason Lee Mason Te pregunto Primero que nada ¿Cuántos años llevas ya? Pues tú Obviamente Y sé que estamos entrando Son tantas preguntas Y por eso quería Comenzar rápido Tú naciste en Venezuela En Venezuela En la sala de un hospital En la sala Bueno Pudo haber sido un taxi Claro Tienes que aclarar Tú fue la sala de un hospital Como en la canción decimos Exacto En la sala de un hospital Exacto Ahí está Ok Naces en Venezuela Tienes una diversidad cultural Increíble En tu familia ¿Quién El país de origen es Corea? ¿De tu papá o tu mamá? De mi papá De mi papá Tu papá es coreano Y tu mamá venezolana Mi mamá venezolana ¿Cómo tu papá conectó con tu mamá? ¿Tú sabes esa historia? Sí, yo me la sé ¿En serio? Yo me la sé Mi papá trabajaba en los barcos mercantes Ah, tenía que ser Mi papá era marino Mi papá estaba viajando por todo el mundo Entonces Era Mi mamá estaba en el colegio Tenía 18 años Su último año Ajá Y ellos fueron para un restaurante Una cuestión ahí Con sus compañeros y amigos Cuando llegan Ven un grupo de chinos Así le dice ella Un grupo de chinos Que andaban como que mirando mucho y tal Y eso Entonces le hacen señas Y ellos fueron para allá Le empezaron a brindar comida Las pizzas Las cuestiones ¿A quién invitó a quién? El grupo El grupo de coreanos De coreanos De coreanos Al grupo de estudiantes Ok Pero tú sabes En esa época Hace como 50 años 18 años Todavía estabas en el colegio Estabas en el high school Claro Y bueno Mi mamá fue para allá Entonces El tipo se enamoró de mi mamá A las millas Lo conectó La conectó Me marry Me marry Me marry Me marry Me marry with you Me go back to Korea Me no sorry no English she Y mi mamá sí Sí cabrón Sí 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 Y efectivamente Mi papá se fue para Corea Se trajo sus cosas Volvió a Venezuela Y le dijo No en serio Me quiero casar contigo What? En serio mano Así mismo fue Y tu papá O sea tu papá hablaba Obviamente coreano Pero hablaba inglés también Hablaba inglés 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 Bien Bien machucado 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 No hablaba español Y el español una miércoles Y tu mamá hablaba inglés Nada Nada Y cómo se comunicaba Apunta de señas Como los modos Apunta de señas Apunta de señas De verdad De verdad De verdad Y se mudó de Corea A Venezuela Se mudó de Corea A Venezuela En qué parte de Venezuela En el Zulia Ok En el Zulia Venezuela Venezuela Tiene una cultura Bien Yo tengo muchos amigos Venezolanos Y antes Obviamente del régimen De Chávez De Chávez Venezuela era Y me lamento Tanto decir Era Pero pues En ese momento Era uno de los epicentros Del entretenimiento Latino Del mundo O sea Ni Miami Tenía nada que buscar ahí O sea Me acuerdo de la guerra De los sexos Me acuerdo La guerra de los sexos Claro Y todos los shows La cultura Los ricos Y uno ve obviamente Que surge lo del régimen Y dice Diablo mano Y uno ve estos videos Y el talento tan extraordinario Que sale de Venezuela Te incluyo a ti Incluyo a Marco Música A Marco Música Que Marco para mí Es una bestia Ese tipo Uno de los duros Es pana tuyo supongo Uno de los duros Y tú has hecho show con él Y hiciste show con él En Miami Le abrí un show a él Le abrí Te vamos a entrar en ese detalle Porque me interesa tanto Lo de tus padres Increíble So tu papá conoce a tu mamá Se muda a Corea La familia de tu mamá Sabes como si hubo Algún tipo de Por parte de la familia Y mi mamá No hubo ningún choque como tal Ok No hubo ningún choque Por parte de la familia Y mi papá Creo que si hubo un choque Porque los coreanos Tratan de mantener Como que la raza De verdad La raza Como que mira No te cases De paso que mi papá Era el mayor de cinco hermanos Y el único varón Anda pa'l candado Entonces eso es muy importante Que ese varón Hay una jerarquía Y jerarquía Tiene que casarse Con una coreana Para mantener Claro La raza y el apellido Wow Entonces cuando él se casa Con una extranjera Yo llego a Corea Y yo pregunto Le pregunto a mi familia Mira de verdad No había ningún problema Que mi papá se casara Con mi mamá Y ellos me dicen a mi No 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 hubo ningún problema Pero yo sé Que si hubo algún problema Yo conociendo La cultura coreana Si lo sé Pero ellos me lo dicen a mi Para que yo no me No me sienta No me sienta mal Claro Claro Pero la cuestión Es que me dicen La respuesta de ellos Es que tu papá Siempre le ha gustado A las extranjeras Especialmente a las venezolanas Se enamoró de la arepa No 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 Le ha gustado No mi papá No 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 Mi papá era un bien Hijo de Dino dino Suéltalo que se joda Yo estaba Mi abuela falleció Cuando la pandemia Entonces empezamos A limpiar toda la casa Todas las fotos Y todo eso Y veo una foto Donde sale mi papá Con un montón de mujeres De verdad Si Y yo vengo Y le enseño esta foto A mi familia A mis tías Y mis tías Que Ah si ese es tu papá Con tu mamá Mire Con tu mamá Y sus amigos Y yo Esta no es mi mamá Esta no es mi mamá O sea Mi papá se la pasaba Viajando por el mundo Y de verdad Tenía Este Pareja En cada país Que él visitaba En cada país Que él se quedaba Con los marinos Al fin en esa época Tenía Su pareja Es la fama De los marinos mercantes Él se casa Él está en Venezuela Y él dice Me voy a establecer Aquí en Venezuela Y él se casa Con mi mamá Porque yo leí Una carta Que le mandaba A mi papá A mis tías En esa época Diciendo que mi mamá Se parece a una actriz De Hollywood Que no recuerdo el nombre No recuerdas Ni la película No recuerdo el nombre De la actriz Pero no Muy bonita Tiene el pelo así Se parece a la actriz tal De verdad Y ellos le creyeron El cuento O se parecía de verdad Si se parecía de verdad Ah se parecía de verdad Buscamos en internet Y tal Y vi la foto Y yo El flow de los 90 Con los pelos amarillos Rulos Los aretes Y todo El tipo no se resistió No hay break Y le montó Dos muchachos De una vez Porque yo nací En el 91 de enero Y en febrero del 92 Nació mi hermano Pero eso fue De golpe La cuarentena La cosa esa No sé cómo se llama Si le llaman La cuarentena La cuarentena Que terminó la cuarentena Y mi mamá me dice Que en un solo polvo Salió embarazada De mi hermano Wow Con uno Eso suena como el nombre De una obra de teatro Un solo polvo De verdad Suena como que Venga a ver Un solo polvo En el teatro Suena como Por un polvo Te imaginas Por un polvo de cuánto De 6 o de 12 De 6 o de 12 Mira Mason De verdad Tenemos tantas cosas De las cuales Vamos a hablar Obviamente porque Este hombre Que ven aquí Aparte de hacer Sus videos Graciosísimos En las redes sociales Pues ha hecho Shows en vivo Ha pasado Por muchas cosas En su vida Cosas que A una persona Que no tenga la fuerza Tal vez de voluntad De este caballero Quizás se lo hubieran Quitado las ganas De seguir Se le hubiera caído Como decimos en Puerto Rico Se le cae Y se le baja el moco A uno Por este tipo La energía Y te dicen estas cosas Porque tenemos muchos temas De los cuales vamos A hablar Obviamente tu papá Y tu mamá Se casan Te tienen a ti Tienen a tu hermano Te crías en Venezuela ¿Cómo fue tu vida en Venezuela? Por la diversidad cultural O sea Todo fluyó bien Ni siquiera diversidad cultural Mi papá murió Cuando yo tenía Me faltaba un mes Para cumplir 3 años Oh wow brother ¿En serio? Me faltaba un mes Para cumplir 3 años Chico mano Entonces cuando mi papá muere En ese momento No había embajada De Corea En Venezuela Y fue muy difícil La comunicación Entre mi familia Y la familia Y la de él Ajá Wow mano Incluso mi familia Se enteró de la muerte De mi papá 6 meses después Diablo brother ¿Y esto fue en los 90? Eso fue en el 93 94 O sea que no fue tanto O sea fue años atrás Pero no es como que Estamos hablando de dos siglos No 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 Pero fue muy difícil Mi familia se enteró 6 meses después De la muerte Bendito man De ellos De mi papá Entonces crecer en Venezuela Con una familia latina Pero sabiendo Desde muy chiquito De que Perteneces a otro lado Claro Fue difícil Fue difícil No difícil porque El bullying O el chalequeo Porque yo me creo En una zona en Venezuela Los maracuchos Somos echadores de vaina O sea entre todos Si ustedes son los vaciladores Vaciladores Mi mamá me decía A mi una mañana Cuando yo me despertaba Muchacho ¿Tú estás sonámbulo o qué? Abre los ojos Abre los ojos Que te vas a pegar Contra la pared ¿Tu mamá te decía eso? ¿Tú estás despierto o qué? Mami Yo me desperté ya No yo pensé que estaba sonámbulo Tu mamá misma te bullying Mi mamá Para la foto La foto familiar Era de que Muchacho una foto Mason Chan Abran los ojos La foto Otra vez que no abrieron los ojos O sea ella me hacía bullying Entonces la cuestión De crecer en esa parte No te dio complejo No me dio complejo ni nada La cuestión era El interés De que ¿Cómo será mi familia coreana? Claro Tendré tíos Tendré primos ¿Cómo serán? Yo me lo imaginaba Porque no tenía fotos de ellos O sea lo mío era Imaginación Y crecer tantos años Con eso Con esa parte tuya Pero que todavía No es tuya completamente Si causaba como que cierta Este Nostalgia, curiosidad Nostalgia, curiosidad Cuando llegamos a Corea Que descubrimos Quien era nuestra familia Y tal Eso fue como que la vida Se completó Se completó el ciclo Que brutal Y cuantos años después O tiempo después Pudiste conocer a tu familia A los 27 años Y a diatres Los 27 años Duré 27 años De mi vida Con esa curiosidad Que en la universidad Siempre preguntaban a mí A mi hermano Cuando se gradúen ¿Qué quieren hacer? O sea ¿Qué es lo que piensan hacer? Nosotros siempre respondíamos Ir para Corea Wow O sea desde chiquito Nuestro plan era Corea Ir a Corea A buscar a nuestra familia Y O sea Diálogo ¿Qué historia? ¿Conociste a quien Cuando llegaste a Corea Conociste ¿Tienes un abuelito? Un abuelito Una abuela Que me tocó cuidarla Hasta que murió Ella falleció delante de mí Oh wow Conocí a mis tíos A mis primos Conocí a toda la familia ¿Tu abuelita era De parte de padre? De parte de padre Sí Wow Que bien Por lo menos conociste a alguien A mi abuelo no Porque falleció años antes A él si no me dio chance De conocer Y cuando fuiste a Corea Hay que explicar Obviamente geográficamente Porque sabemos Mucha gente en las noticias Escucha mucho de Corea del Norte Corea del Sur No vamos a entrar en ¿Verdad? En el conflicto bélico Y en lo que pasó Porque obviamente Estaríamos como Diez horas pegados Pero Corea del Sur Es una cultura Bien rica Bien Yo conozco personas De Corea del Sur Cuando viví en Nueva York Hizo gente Bien amable Bien Como tú Bien buena gente Una energía brutal Le fascina la música El entretenimiento Cuando tú fuiste Le encanta beber Le encanta jugar Yo lo sé Cuando fuiste a Corea del Sur ¿Cómo tú te sentiste Cuando aterrizaste En mano? Te voy a echar Te voy a echar un cuentito Yo tenía un teléfono Marca Blue Ok No sé si sabes Esa marca Blue Es un teléfono Que vale como Veinte Diez dólares Ok La cámara era de un megapixel Es lo que tenía yo Yo estaba Así se veía la cara La gente Cuando tú tiras la foto Tírate foto Sácate el papel No yo te voy a echar la cara Yo estaba en el avión ¿No? Cuando el avión Dice el bicho En coreano Dice En mitad Y yo lo único Que tendré Fue en mitad Y no sé Qué significaba Esa verga Y el avión De repente Hace así Y yo cuando veo Se ve la playa Cerca del aeropuerto Y se ve la bandera Tienen la bandera De Corea En el mar Con piedra Y yo Mierda Y yo vengo Saco el telefonito De un megapixel Para tomar una foto Me puse a llorar Y yo dije Estoy en Corea Cumplí mi sueño Estoy Qué brutal Llegandito aquí Y cuando llevo Al aeropuerto Me sentí raro ¿De verdad? Claro Porque yo siempre En la vida Siempre había sido El único chino El único asiático Del grupo Cuando yo llegué ahí Todos se parecían a mí Todos eran iguales a mí Yo me decía Verga Soy otro más del montón Ya no No puedo distinguir Como tal vez en Venezuela No Ya no era el único Sino que ya era Uno más del montón Y La cuestión fue Que de repente Se me acerca un robot ¿Un robot? Un robot Y el robot Está por ahí caminando Y yo me le pego A traer el robot Que mira que mierda es esto Viviendo Futurama Que coño De la madre De esta herga Y el robot Sale aquí Y tal Y dice ¿En qué idioma Quiere que te hable? Y yo Español Y el bicho Hablaba de español El cabrón ¿Qué quiere? Y yo Llévame para tal sitio Y el robot Como que Sígueme Y el robot Me llevaba para el sitio Que yo quería ir En el aeropuerto Yo estaba perdido Yo no sabía Cómo Yo no sabía Cómo usar Yo no sabía Cómo salir del aeropuerto Y el robot Me enseñó A dónde ir Para comerme algo Y cómo salir de allí Coño Mano Qué bien Entonces yo dije Verga Yo estoy en Venezuela Que tengo que durar Media hora Una hora Para esperar Una guagua Cacando el dedo Cuando me montaba Yo iba como la bandera Yo iba afuera Así en el autobús Con un pie adentro Y un pie afuera Y ahora estoy aquí Que hay robots Hay robots y todo Que tienen aire acondicionado Ni siquiera aire acondicionado Tenía calentador Porque yo llegué en invierno Invierno Ok Y yo Qué verga es esta Yo no lo había Guau Qué brutal Había vivido En un país Venezuela Que un país fracasado Por la culpa De estos cabrones Llegó a Corea Llegó a Corea Y yo digo ¿Qué es esto? ¿Qué? Porque mi papá Se fue de aquí Porque mi papá Se fue para Venezuela Yo no tenía robots Él no te dice Guau brother Guau Y obviamente Culturalmente Cuando llegas allí Uno se siente bien Te debiste Había muchos choques culturales ¿De verdad? Muchísimo Muchísimo ¿Contigo? Claro Porque había muchas cosas Que yo no sabía Que para mí es normal Por lo menos Yo estoy hablando contigo Y yo te miro a los ojos Eso es buena educación Eso significa Que estamos En una buena conexión Estamos conectados Estoy prestando atención Pero en un trabajo Yo estaba en un meeting En una reunión del trabajo En Corea En Corea Todo el mundo está sentado Y está el dueño De la empresa hablando Ok El dueño de la empresa Y un gerentico Ok Hablando Hablando Pero yo me siento Y yo me siento Así de lo más relajado Miro al tipo hablando Y yo Ajá Sí Y yo en mi mente Verga el tipo Me está mirando a mí O sea el tipo El tipo Ve lo gané Me lo metí en el bolsillo Me va a subir el aumento De una Y yo conectado Y el tipo hablando Y el tipo Yo no entendí un carajo Lo que estaba hablando Yo no entendí un carajo Yo luego Él decía así Él movió la cabeza así Y yo Pero veo a mi alrededor Y veo que todos los compañeros Están así Mirando hacia abajo Y otros tipos Están diciendo El padre nuestro ¿Qué hay? Estás abajo así Y yo Yo le pregunté a uno De que si se sentía mal Que si tenía Ah no Tienes diarrea Bro Estás bien Y él Me hace así Cállate Y yo Me quedo mirando Otra vez Vuelvo a mi posición normal Y el tipo Sigue hablando Cuando termina la reunión Me jalaron Todos los muchachos Y me dijeron Todo lo que tú hiciste Está mal Y yo ¿Qué hice malo? Si yo estaba prestado atención El jefe me estaba mirando A mí Había una conexión Él pretendía Que yo lo estaba entendiendo Claro Sí Yo lo entendí Claro Lo que tú hiciste Es malo Porque cuando un jefe Te habla Tú no puedes estar mirando A los ojos fijamente Tú tienes que estar Así sumiso Y eso es una cultura Que se lleva de hace Cientos de años De sumisión De que si un jefe Te habla Tú tienes que estar Sumiso Y a mí me chocó eso Porque yo no puedo Yo no puedo hacer eso Yo llego a Corea Viene mi tío Me regalí Yo me quedo mirando A los ojos Se supone que miras Hacia abajo Como que Pero se supone Allá que tienes que mirar Hacia abajo No es como aquí Tú tienes que Que si no me miras Me está faltando el respeto Claro Al revés Sí, sí Guau Allá es totalmente al revés Y eso es uno de los choques Que increíble Que más me pegó Y tú O sea que Trabajaste ya Tuviste un tiempo Ya trabajando en Corea Trabajando en Corea Ok, ok, ok O sea que fuiste Y experimentaste ¿Cuánto La mayor cantidad De tiempo Que has estado Viviendo en Corea ¿Meses O un año O dos Tres Cuatro años Guau Tuviste mucho tiempo Entonces corrido No, mi esposo Duró más Mi esposo duró seis Y es boricua Seis Vamos a entrar en esa historia Ya mismo Porque esa conexión La tenemos que Tenemos que hablar de ella Definitivamente Para ti que estás viendo Esta entrevista Y con toda seguridad Has visto videos de Mason Si no las has visto Vamos con el primer video Y es una queja Que tiene Mason Es una queja Que yo cuando vi este video Por poco Y me embarro de la risa Porque yo digo Ya lo vano O sea yo No lo veía venir De verdad Yo veo el video Y creo que será un consejo Vamos con el video De la queja de Mason Mason tiene una queja Atención todo el mundo Tiene que ver con comida Tengo entendido No sé Pero vamos a ver La queja ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Siglo XXI Tercera guerra mundial Biden amigo de Maduro Ya la gente escucha BTS Música coreana Ya la gente no ve Betty la fea O pasión de Gavilanes Se ponen a ver novelas coreanas En Netflix Ya no me dicen chino Me dicen coreano Pero yo aquí todavía Batallando Con los palillos Eliminen esto Eliminen esto Yo me quiero comer Mi arroz Con una cucharada No porque tenga la cara Ella aquí chante Usted utilizando esto Ya ¿Comes con palitos O comes con tenedor y cuchara? By the way Te pregunto Yo como con todo Con todo Pues el sushi A mí me gusta con los palitos El sushi con los palitos Sí Como con todo Como con todo Pero hay veces De verdad te va Una comida y tal Y entonces ¿Cómo vas a comer arroz con los palitos? ¿Cómo se come el arroz? Yo he tratado de comer arroz Con los palitos Y se me hace un regalo El arroz que te hacen aquí No te lo vas a poder comer con palitos Imposible Tiene que ser el arroz Tiene que ser el arroz pegustado Es un arroz pegustado Que tú lo agarras Exacto Ese sí Ese Pero de reto No te vas a poder comer más nada Traté el miso soup Con los palitos Y tampoco me salió Miso soup con los Con los palitos ¡Ah! No me sale Con el tofu Sí, es tanto Con el tofu Lo único Mano Ya mismo vamos a entrar Con los detalles De tu pareja De tu esposa Esposa, ¿no? Esposa ¿Están que se casaron? Esposa Esposa, muy bien Y a lo que sería La tuya, brother Me encanta Vamos Vamos No esposo, oíste Esposa Bueno, estamos en el Estamos ya en una época Donde si pudieras Ya me las quité las esposas Por cierto Ah, bueno, bueno, bueno Vamos a otro video Que también me dio mucha risa Porque a mí me gusta Porque tú hablas de verdades En tus videos Y a veces trae Hasta asuntos sociales Pero los tocas De una forma bien Bien cómica Y vamos con el video De Video Japón Vamos a ver este video Por favor Si nuestros panas Allá en el Master Control Son tan amables Todavía no entiendo Esas personas Que me felicitan Porque Japón Le ganó a Alemania En el mundial Yo No soy japonés Ah, me hizo Te felicito Porque ganó Japón Ay, cómo te sientes Cómo se siente tu familia Yo no soy japonés Le voy a Corea Corea y Uruguay Jugaron, empataron 0 a 0 Y nadie me dijo nada Ah, pero por Japón sí Es un millón de veces Más factible De que te ganes una apuesta Con tu apuesta 365 en este mundial A que yo Le vaya a Japón De la promoción De la promoción De la promoción Yo te pregunto Porque eso es un tema Bien delicado En algunas culturas Y lo vamos a hablar aquí Con toda la madurez del mundo ¿Se molesta? ¿Se molesta por ejemplo Que te digan que eres De otro país De Asia? Hay personas que le molesta Si los confunden Yo he escuchado mucho Cuando vivía en Nueva York Que sí Que había cierta Cierta molestia Recuerdo que alguien Creo que andaba conmigo No sé si estábamos En algún lado Y sin querer Le dijo a alguien No, pero usted es de China Y el tipo Pero le dijo bien nice Para atrás no Yo soy japonés Y se lo dijo bien cool Y yo digo Mira, no le molestó Pero hay molestia Porque en el mundo latino En el mundo hispano Tú le dices a una persona De un país A mí me confunden Con cubano Que sí, de aquí Que sí, de allá A mí me encanta Que me confunda Porque para mí Latinoamérica es espectacular Pero hay gente Que por alguna razón Se molestan Yo no me molesto No te molesta Yo no me molesto A mí me gusta hacer incomodar A la persona Que me lo está preguntando Ah, de verdad Entonces yo hago Que me estoy molestando Ajá Para ver la expresión De esa persona Pero más nada Yo de por sí No me molesto De mi chino Mi apodo siempre ha sido chino Sí, de verdad En toda mi vida en Venezuela Siempre me habían dicho chino Entonces yo Es algo que ya está Como que en mí Ok Pero cuando viene alguien Tú eres japonés O konichiwa Y yo soy coreano Y es para ver La expresión de la gente Como que ay mía Lo equivoqué Lo siento mucho Pero de verdad Yo no me molesto ¿Has estado en una situación Donde la persona tal vez Piensa que no hablas español Y empiezan a hablar de ti? Ah, sí ¿Te pasa mucho? Sí ¿De verdad? Sí ¿En Puerto Rico te ha pasado? ¿En Miami? ¿O en Venezuela? Bueno, una vez estaba yo Aquí en condado Sí Y pasó Pasaron unas muchachas En una cananza Ah, caram En una cananza Y de repente escucho Chacho chino Qué rico Pate Qué rico Y yo Es mi amor Que la que hay A fuego A fuego De una Pero ¿Y ellas cómo reaccionaron? ¿Cómo dices eso? Nada Ah, hable español No, no, no Y se echaron a Lo único que se escuchaba Eran las risas de esas mujeres Por ellas Pero sí, sí, sí Sí pasa Sí pasa de que sí Yo he escuchado como que Ay, mira ese chino Que tal cosa O este asiático Tal vaina Y yo Ah, sí, gracias Y se pasma Y se pasma Sí, como que Ay, tío, viene A la española A la española Guau Qué cómico eso ¿Y ha pasado alguna vez Que has tenido una situación Donde, por ejemplo Tal vez fue malo Lo que dijeron O fue despectivo No Aquí en Puerto Rico La verdad Gracias a Dios Qué bueno Aquí en Puerto Rico La verdad Nunca he sentido Como que algo Algo racista como tal Qué bueno Nunca ¿Cómo te has salido Con la tuya? Porque De alguna forma u otra Tomas ventaja De la situación Y dices Déjame ver Cómo puedo manipular Esta situación Y al final Te sales con la tuya ¿Está pasado? Sí, sí Lo hacías de pequeño En Venezuela Desde pequeño Una cosa que siempre Tenía problemas Sí Siempre en la escuela Sí Era de que No sé si tú viviste Esa época Yo sí Que sacaban las barajitas De billetes falsos Sí, claro Como los billetes de monopolio Claro Y eran el mismo tamaño Que los billetes reales Y toda esa vaina Y yo vine Me llevaba toda esa vaina Para la escuela De De esta escuelita Que después que sales de la escuela Vas para otro sitio Para las tareas Ah, como de tutoría Tutoría y esa vaina Sí Y yo iba para allá Y yo iba para allá Y iban los hijitos De mami y papi Yo era el pobrecito Y llegaban esos niños Con esos juguetes Y las vainas No me digas Y yo me llevaba los billetes Y yo decía Mira, te compro tal juguete Ah, pero por cuánto No, te doy tanto Pácata Le daba la plata Estas juguetes Me gustan mucho Carrito control remoto Ese Uy, esa está Con esto que tú te vas a dar Te compras dos o tres más Wow Y yo le daba Y los niños Así dinero Sí, con esto vas Y compras chucherías No, mami Y los niños me agarraban Y me daban los juguetes Y yo llegaba a mi casa Con esos juguetes Y mami Ey, ¿dónde tú sacaste Esa vaina? ¿Qué tal? No, mami Eso me lo prestó un amiguito No Me lo prestó un amiguito Amiguito Y yo sigo jugando Con esa vaina De repente mami Me agarra por la oreja Me llamaron De la escuelita Y a diablo ¿Qué pasó? No, tienes que ir para allá Tienes que agarrar Todos los juguetes Que tú tienes allá Y los tienes que llevar Y era que metían la queja De que había un niñito Hay un niñito aquí Chinito De que está robándole Los juguetes a los niños Pero si yo no estaba Robando nada Yo simplemente le decía Te doy tanto Y me das tanto O si no me decían ¿Cómo se dice mi nombre En chino? ¿Y cómo lo escribo? Y tal Y yo me ponía Tú sabes Dragon Ball Yo me ponía que escribí Cualquier vez que yo Me imaginaba de Dragon Ball Así se escribió Todo el nombre chino Y me daban dinero Por esa vez Y yo no era chino Yo no hablaba chino Ni el coño Yo los estafaba Desde que yo los estaf Los vivía estafando Qué diablo Qué resumen tuyo Mano Te iba a preguntar Sobre la cultura coreana En estos momentos Obviamente Cada país Se ve representado Ya sea por algo De la música Por algo de la actuación Del cine Y explota Por ejemplo Obviamente no se puede negar Que Puerto Rico Ha sido reconocido En el mundial Por diferentes figuras Entre ellas Ricky Martin Raúl Yulia Oiga Taño Y diferentes personalidades Grandes Pero ahora Bad Bunny Obviamente Y obviamente Ha surgido Inclusive en Puerto Rico Y en muchas partes del mundo Un gran interés Por la cultura Coreana Gracias al K-pop El K-pop está Mano El K-pop es una BTS Yo me acuerdo La canción que hicieron Con Coldplay Que me mató Esa canción me fascina La de My Universe Y decías Díalo Y tú ves estas bandas Y la gente ve a BTS Pero son un montón De bandas que existen ¿Cómo tú te sientes? Porque si había sido Representado a nivel Entretenimiento Con el que sale En Hangover Que tengo entendido Que es Ah sí Claro Es doctor Y dejó la medicina Para dedicarse A la comedia Y cuando tú ves esto Y ya la gente Preció una otra perspectiva De la cultura Tal vez la gente no sabía Decían No son gente seria Y sí son gente seria Pero son gente muy entretenida También ¿Cómo tú te sientes Con todo este fenómeno BTS K-pop ¿Cómo tú te sientes Como por ejemplo Aquí tal vez Allí en Puerto Rico Bad Bunny ¿Cómo se sientes Por lo menos A veces cuando yo digo Que soy coreano La gente se sorprende No es lo mismo decir Soy chino Claro A decir soy coreano La gente Ok Es coreano Ay me encantan las novelas Yo me las paso viendo Y eso me lo dicen Hombres y mujeres De cualquier edad O sea no hay No hay rango Todo tipo de personas Me dicen eso Yo veo las novelas coreanas Yo veo Yo escucho la música Eso me gusta Y eso me llena de orgullo Porque ya no se habla De Corea Que si la guerra Del norte y sur Sino que ya se habla Ya de algo más cultural Claro Eso me gusta Wow Si 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 no totalmente Y es como China China también tiene Exponentes como Jackie Chan El mismo Bruce Lee Cuando se introdujo Ese tipo de arte marcial Y cada cultura Tiene una representación Así que A veces tarda En esa representación En exponerse De China Me estabas hablando De Creo que Estamos hablando De Algo de Jackie Chan Que recuerdo Que dices En un video Este Te preguntan Te han preguntado Si sabes pelear Todo el tiempo Me preguntan Tú sabes taekwondo Tú sabes karate Tú sabes esto Y yo lo que sé Tirar es la piedra Y salir corriendo Si lo que sé yo Si porque uno Uno se va a janguear contigo Pensando que tú eres el para Que va a sacar la cara Y de momento No va a pelear Sacar la cara Sacar la cara Sacar la chola Porque me voy para el carajo Vamos a continuar Estamos hablando Y estamos enseñando Algunos de los videos Son muchísimos videos Que tú tienes Vamos al paso Obviamente tu esposa Se llama Angeli De los estudios Te pregunto Cómo tú conociste A Angeli Cómo se conocieron Fue en Puerto Rico Fue en otro país Fue en Corea No mano Como dice en inglés What are the odds ¿Cuáles son? ¿En serio en Corea? La conocí en Corea Ella estaba en Corea Yo estaba en Corea Y nos conocimos en Corea Yo jamás me imaginé Que iba a estar con un aborico En mi vida ¿De verdad? Nunca Pensaste que iba a estar Con una venezolana Con una coreana No, con una venezolana tampoco Yo creo que me iba más Por una europea O una coreana No me imaginaba nunca Con una aborico ¿De verdad? O latina En general No me imaginaba ¿Era porque no había Un interés O porque simplemente No, no, me gustan Me gustaban Me gustaban ¿Te gustan? No digas que te gustan todavía Porque te van a matar Sí, sí, a mí me gusta La veo, la veo Que sí No tiene importación de alma Ella No sé Pero me gustan las mujeres Te gustan Claro, claro O sea, yo no ponía traba De que la nacionalidad O la cultura No, como venga Si me parece bonita Tiene un buen corazón Naciones unidas full Sí United Nations mode Olvídate No voy a hablar más de eso Sí, no, no Y entonces Ella estaba trabajando En Corea Ella estaba trabajando En Corea Ella era maestra De inglés en Corea Mira para allá Entonces Pero un amigo en común Nos conocimos Y tal Empezamos a chatear Yo estaba pasando La crisis de la muerte De mi abuela Oh, man Y ella estaba conmigo Chateando Chateando Con mucho conmigo Me estaba apoyando En esa época Hasta que por fin Nos decidimos Conocer en persona Y bueno Duramos todo El encierro De la pandemia Juntos A ver María Qué conveniente Hasta que por Sí Bajé de peso En esa época La gente engordó Yo bajé de peso Me hizo que tú Estabas haciendo No, papi Mucho ejercicio Mucho cardio Mucho cardio Mucho rocón andule Mucho madurito Mucho to Tom Ay, señor amado Entonces ¿Cuál fue la primera frase Boricua que te aprendiste? O flow Con flow Boricua Algo que te aprendiste Que ella te enseñó Por el reggaetón Uno escucha muchas palabras Claro Pero uno no sabe Qué significa Yo escuchaba un reggaetón Sí Y yo podía entender La música de reggaetón El 10% De verdad El Mahón bien apretado Entonces yo me imaginaba Canta un menly De las canciones favoritas tuyas De reggaetón Puedes cantarla Si quieres Pegado 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 Y el Mahón bien apretado Entonces cuando El Mahón Yo me imaginaba Que ese era el Mahón Será que se le Se le marca Se le marca La 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 Se le marca Algo apretado Ahí Y yo le pregunté A mi esposa Mi amor Que es lo que significa Un Mahón Y ella me dice El Mahón Es el Gin Es el Gin Y yo Ah caramba Que el Mahón Oh O que No sé qué vaina Que yo estoy bellaco Y yo Que bellaco Yo pensaba Que bellaco Era de que estoy lindo Que estoy Que me veo Que me veo bien Me veo lindo Que muchas veces Lo usan para eso también Pero no Después me interesa De que bellaco Es que estoy Con ganas de tener Relación Sí, excitado Excitado Y yo no sabía eso ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas De reggaetón O de la cultura Del español Boricuoso Escuchaba Y Bellaco Mahón El Parqueal No, el Parqueal Ya me la sabía ya Me acuerdo cuando Yankee Salió Presea Ah, ¿qué significa eso? Presea Es como meter presión Es como Ya tú sabes Preseal Como que meter presión Básicamente Eso es lo que Es el toque El fantasmeo Tampoco Fantasmeo Yo no sabía Que era un fantasmeo Hasta que llegué a Puerto Rico Nebuleo Y me dijeron No, el fantasmeo Significa esto Y tal cosa Y yo Ah, porque yo no sabía Qué significaba Cangri Cuando decían Cangri Me imagino Los Cangri Darillanki Que decían Cangri Como el duro El duraco El meromero Como dicen en México El masque ¿Cómo le dicen en Venezuela Al tipo? Hay que tener control El papá de los helados El papá Exacto El papá de los helados Ese mismo Darillanki Es el papá de los helados Tú imagina La canción de Yankee Y me decían El cangri El papá de los helados Espera Qué belleza hermano No pega No pega la canción Oíste No la pega Ni que hable con Molusco No Nuestro pana Mira Que te iba a preguntar Ok Estamos hablando de Angelique Vamos a ver un video Porque Angelique también Le mete a las redes Y es super funny Super gracioso Y ustedes dos Cuando hacen cosas juntos Se ven espectaculares Vamos a ver un video De ellos celebrando Esto supongo que fue un aniversario Algo Y hablamos ahora De cuántos años llevan Vamos a ver el video De celebración Para que conozcan a Angelique Ah bueno Ese es el otro Ese es el de Yo estaba celebrando Que tenía eso ahí Qué canción Qué canción Bueno Bruja Bruja Brujita Tú me hiciste Brujería Ahí está la brujería Que me hizo ella muchachos Ese es Angelique Ese fue el día Que te conocí en Corea No 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 Así cualquiera Así cualquiera Uy No No De verdad Y cómo se dieron cuenta Ustedes que tenían Una Una sinergia De hacer estos videos O sea Cómo surgió esto En la pandemia Poco a poco Cómo fue Ya yo hacía video anteriormente Ok Yo hacía video anteriormente Entonces ella me dice a mí Para hacer unas entrevistas Cuando yo vi el video de ella Haciéndome una entrevista Vi que ella Es bien profesional Ok Como ella estudió Periodismo Algo así En En sagrado Ah ok ok Cool cool Entonces ella Tiene técnica y todo eso Que yo no tengo Yo hablo yo Normal Yo me imagino Aquí no hay cámara para mí Aquí no hay cámara Claro Claro sí Pero ella sí Ella mira la cámara Hace sus pausas Y yo Esta mujer de Sabes Sabes esto Entonces también es que En la vida cotidiana de nosotros Ella me hace mucho bullying Y a mí me da risa Que a mí me quisiera Que yo quisiera Tener todo grabado Y subirlo Porque ella dice Cualquier barbaridad El día cuando yo tuve el accidente Ok Que ya me dieron de alta Y todo eso Yo estoy grabando una historia Y yo estoy bien serio Coño Le di gracias a Dios Que tal Que mi mujer Este está aquí conmigo Cuidándome Que tal Ella está feliz Y a mí Y ella me dice Claro yo estoy feliz Porque estás vivo Porque yo no quería quedar viva Tan rápido Ah verdad Ella está con nosotros O sea lo que ella hizo por mí Y ella me dijo No yo por ti No hice nada Yo lo hice por mí Porque yo no quería quedar Viuda joven Oh my God Wow Así fue la vaina Qué impresionante Yo imagino que tú te quedaste hecho Y yo imagino que tú No yo me quedé así Y de peli Vamos a grabarlo Vamos a grabar esa vaina Y ahí empezó Y lo grabé Entonces ahí como que Sí Y me imagino que dormías Con un ojo abierto Toda la noche por si acaso Y velabas todo lo que echaba En la comida Nunca sabes Si algún día ves una cajita De tres pasitos En la casa ¿Qué es eso? Tres pasitos como veneno No le digas Que no Ah Mira a ella No le digas Si ves tres pasitos Corre ¿Para qué me salvaste la vida? Para eso No joda ¿Cuántos años llevan ustedes ya Como pareja Entre novia Desde la pandemia ¿Dos mil diecinueve? ¿Dos mil veinte? Dos mil veinte Dos mil veinte Aquí estamos viendo un video De la celebración Ahí Donde todo comenzaba Como comenzó Tuviera a ver Qué chévere ese video Eso fue con el matrimonio Ahí está ¿Dónde se casaron? En Las Vegas En Las Vegas Se nota que en Las Vegas Eso pasó una capilla En Las Vegas En Las Vegas Eso fue como película Como película Volvemos ahora Mencionaste el accidente Fue un momento Supongo Bien Este Importante de tu vida Obviamente Un antes y después Supongo ¿Qué fue lo que pasó Mano? ¿Fue en el dos mil veinte? ¿Fue en el dos mil veintiuno? Septiembre Veintiuno Dos mil veintiuno Guau Veintiuno de septiembre Y fue en Estados Unidos Es más Fue una cosa De que se pudo haber evitado De verdad Porque mi esposa Me estaba diciendo Yo tenía que esa noche Yo había firmado unos contratos Para ser modelo de Disney ¿Modelo de Disney? Sí, yo iba a salir en Latin Heritage El mes de la herencia latina Ah, de verdad, brother Sí Entonces había Yo tenía que mandar unas fotos Un video Ese día Y yo le digo a mi esposa Estoy feliz por esto y tal Lo que voy a hacer Que voy a agarrar el escute Voy a dar una vueltita Ahí mismito cerca de la casa Y regreso para hacer lo de los videos Y la foto para mandarlo Entonces Pero esa vueltica ahí cerquitica Siguió yendo más lejos Ay, voy a ver el lago Ay, voy a salir a ver esto Y ver esto Di una vuelta Llegué a un sitio A limpiar un lago Vi una basura Me encojones Subí unas historias y todo De por qué la gente Bota basura en áreas protegidas Claro Limpié la cuestión Y le digo a mi esposa En ese momento Mira, voy para la casa Ya estoy cerca Bueno, mentira No estaba tan cerca, ¿no? Pero le dije así Para que no se preocupara Voy para la casa Y llevo en tanto tiempo Agarro la... Yo estaba en un escure Agarro la escure Sigo manejando Ella me llama Cuando ella me llama y tal Yo paro en un sitio Eso es lo que me acuerdo Yo paro en un sitio Y como que le respondo Como que voy en camino O algo así Fue que yo le dije Ok Me meto el teléfono Y seguí rodando Y seguí rodando Hasta ahí yo no me acuerdo Después de ahí El único recuerdo que yo tengo Fue cuando me desperté En el hospital Que vi un montón de luces blancas Así Oh, wow Me llevaron ojetas terrestres Qué sé yo Me agujero ¿Dónde estoy? Pensaste que te habían secuestrado A los alienes Ey, eso fue lo que se me vino A la mente De pana Y cuando veo a mi esposa Ahí encima mío Y yo Yo no hablaba Yo no hablo inglés Mi inglés es una miércoles Y yo hablaba con tantas drogas Y el golpe en la cabeza Y yo dije My wife You are here Estás aquí Oh my God Sin acento Sin acento You are here Why Yo no sabía lo que me había pasado Y era que yo había Ya había pasado O sea, cuando tuve el accidente Y me desperté Ya había pasado una semana Diablo, mano Y operaciones Cirugías Yo estaba Ya había pasado la cirugía Yo me morí Me volvieron a revivir Y a diablo, brother O sea ¿Qué te dio? ¿Te dio un carro? ¿Qué pasó? No, no sé La verdad No saben Yo estaba en un escuro Y yo no sé qué pasó Y no recuerda Yo tenía que ponerme casco y todo Ella me decía Y tú no te pusiste casco Y yo no me puse casco Ella me decía Ponte casco Y yo Es que voy ahí mismito No me puse el casco Y de verdad No recuerdo Qué pasó en el accidente Yo lo que decía Era porque me dolía la mandíbula Tenía la cabeza Y me dolía el culo Me dolía el culo Y yo lo que le decía A ella Yo en mi idioma Y en mi nota Yo le decía Eso fue un En el lado Que se me acercó Y me quería Y me metió un huevo En la boca Y por eso me duele esto Y el culo Eso era lo que yo decía Esto no es mentira Yo decía Que era un Que me había Que tenía el machete grande Y me puso a mamar Y por eso me dolía la boca Esto no es mentira Y esto tú lo estabas diciendo En el hospital Yo lo decía En el hospital Porque la gente Que tú te acuerdas De lo que pasó O algo Y yo lo que decía Era que fue un Que me agarró Me duele el culo Y me duele la boca Me puso a mamar Eso era lo que yo decía En mi nota ¿Qué opinas tú de eso? No Después me enteré Después me enteré Que mi dolor de culo Era de que cuando Uno tiene un accidente Trágico A uno le hacen Un lavado Me hicieron esa vaina Y me dolía Cuando yo pensé Me dolía el culo Y yo pensé Que me había Y agarro un Pensé que era una vaina grande Que me habían metido Allá atrás Oh my God Me hiciste llorar Estoy literalmente llorando Tengo lágrimas Y todo Las mismas que se salieron A ti cuando te dio El dolor de culo Uy, Julio Me lo dejaron blandito Me lo dejaron blandito Me dejaron estreñido Obviamente no sabes Lo que te dio Si te caíste Que fue lo que pasó Pero obviamente Perdiste la vida Te resucitaron Teníamos una foto ahorita No sé si Son un poco impactantes Para ti ver este tipo de cosas No, para mí No, para nada Hay una foto El sentido del humor De este hombre De Mason Es increíble Ahí te ves Que está superándote En esta Obviamente Vemos una parte Del lado derecho De tu cráneo ¿Qué pasó con esa Esa parte? Ese cráneo Me lo quitaron A ti te Wow Me quitaron el cráneo Y huesos del cráneo Se me incrustó En el cerebro Y la operación Duró como nueve horas Creo que fue Que duró nueve horas Para sacarme Huesito por huesito Y limpiarme Todas las hematomas Todas las sangres Yo era para que Tu hubieras muerto Claro Y como trabajaron Para dejar telario Otra vez En una cirugía Agarraron el cráneo Lo metieron en una nevera Donde guardan ellos El pollo Y la carne En el hospital Y tal Duró un mes Allí lo sacaron Y lo pusieron otra vez O sea Te hicieron ciertos trabajos Porque te No me pusieron El mismo cráneo mío Tú has coñetado Pero me lo pusieron Todo Ahora soy cabeza hueca Porque ahora tengo hueco De verdad Hueco No pero hicieron Un trabajo espectacular A lo que te digo Y adivina de donde era El doctor De donde era No me diga ¿Cómo? Boricua Eso fue en Boston Y el doctor Doctor Vega Doctor Vega Si usted está viendo esto Te amo Gracias por hacerme este trabajo Este tipo Te hizo un trabajo espectacular Y aparte de eso Me imagino que tenías Reggaetón de fondo Mientras te operaban En el quirófano No te diste cuenta Cuando te pusieron En la anestesia De seguro Era reggaetón Tú sabes que ahí Me operaron los ojos Una vez Hicieron LASIK Y el tipo tenía Michael Jackson de fondo Te lo juro I'm telling you Y yo Y él operándome Con la música Michael Jackson Por eso que digo Que yo utiliza música Pero no tuviste O sea No estuviste en coma En este tipo Estuve en coma ¿Cuánto tiempo? Un Cinco días Diablo Cinco días Una semana Y no tuviste ningún O sea Te sentías bien después No perdiste algo de memoria Nada de ese tipo Sí, tengo pérdida de memoria Hay muchas cosas del pasado Que yo no me acuerdo De verdad Hay muchas cosas del pasado Que yo no me acuerdo Hay muchas caras Con las que yo conviví De que me cuesta un poco Como que Recordar Ajá ¿Quién es este? ¿Qué hice yo con esta persona? Con tu sentido del humor No me sorprendería Que se te haya olvidado La gente a la que le días dinero Estos eran los más que Papi Tu de un accidente No me acuerdo de ti No me acuerdo de ti Hay gente que me debe Hay gente que me debe El plata De hace siete años Y yo me acuerdo ¿Quiénes son? ¿Y cuánto me deben? De eso sí no me olvidé De eso no te olvidas Pero lo que tú le debías Tal vez no No, tampoco Al hospital Exacto Imagínate Mano Vamos a continuar Con esta entrevista Porque de verdad Que estamos Tratando de cubrir La mayor cantidad De detalles Te pregunto Vamos con Este video Yo lo vi Y ahí me dio una risa increíble Porque lo hiciste En Times Square Nueva York Y es con algo muy Ya sabes por donde voy Y es con algo Que es muy autóctono De nuestros países Particularmente Puerto Rico Algo que De los que somos testigos Vamos con el video De los plátanos Uno El uno Amarillo Amarillo Los plátanos Amarillo Los plátanos Amarillo 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 Los plátanos Amarillo 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 Los plátanos Hay un tipo Que se me pegó ¿Quién era Wangelic? Llegó el plátano amarillo, 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 en la ruta que no es hoy. Esa es una marapucha que me encontré en Venezuela, una venezuela que estaba ahí. Pero el tipo ese, el último que salió ahí. ¿Se conectó contigo? Yo ahí, no sale. Y yo, ¡Ey! ¡Ey! Llamándole la atención. Se encoró. Es que Nueva York era una ciudad difícil. Y yo salí corriendo, papi. Yo salí corriendo de un escudamé con uno de los policías. Porque yo le pedí permiso al policía primero antes de grabar. Yo le dije, policía, mira, yo voy a hacer un video de comida y tal. Ah, ¿tú le dijiste al policía? Yo le dije al policía. ¿Y qué dijo el tipo? Y el tipo, no, está bien, hazlo, tranquilo. No molestes a mucha gente, hazlo, tranquilo. Nice, qué bien. O sea, yo primero le llegué al policía. Sí, tú no fuiste bobo en ese sentido. Entonces, cuando el tipo se me pega atrás, ¿qué tal? Yo viene y me le pega atrás al policía. Mira, mira. Y el tipo, cuando vio que yo estaba con el policía, el tipo se fue de una. Es una ciudad muy difícil, muy peligrosa. Incluso dejaron que yo me grabara dentro del carro del policía como preso y todo. Ah, esa parte que dice Buster al final. Sí, sí, Buster. Yo miré eso y yo dije, ese efecto especial quedó brutal. No, eso fue de verdad. Eso fue de verdad. Yo como preso y todo. Yo dije, coño, ¿qué producción de Hollywood tienen esos carajos? No, ellos dejaron. ¡Wow! Yo no fui bobo. No, no, no. Tú hiciste preproducción. Exacto. Excelente, excelente. Me encantó ese video. Me parece que es muy arriesgado lo que hiciste porque no hay. Hoy la gente tiende a ser un poquito... Es candela. Es candela, sí. Es candela. En Venezuela también pasaba alguien anunciando plátanos por la calle. Claro, toda la mañana. Ese era el alarma de nosotros. Toda la mañana. En un carro. En una camioneta. En una camioneta aquí también. En Puerto Rico es la dona. Dona cuatro por un peso. Amarillo, amarillo, amarillo. Los plátanos. Compre su corcha. Busque su corcha. Corcha. Venga su corcha. Venden corcha. Venden las plátanos. Venden los mantecados. Aquí compra... Bueno, no sé si aquí, pero allá compran que sí. Llegó el chatarrero comprando hierro con los rayos de compresión. No, radiador. Aquí no venían a comprar hierro. No. No, hierro no venían a comprar. Sí, la gente, el hierro aquí... Lo buscan de otra forma. Ese video se hizo demasiado viral. ¿Cuál es ese de los plátanos? Es que es bien gracioso. Ese de los plátanos se hizo muy viral que incluso llegó aquí en Puerto Rico y hay panas míos que me han dicho, escuché a alguien viendo tu video. Wow. Escuché a alguien viendo el video. Escuché a alguien viendo tu video. O sea, escuché que tenían tu video puesto. Wow. Y yo, mierda. Coño, mano. Metido, metido, metido. Si no es que se van virales. Son graciosos. Hay mucho sentido del humor. Este... Tía, yo sé que tú debes tener muchas historias. Hablanos de una historia en particular, por ejemplo, de un lugar donde entraste a janguear y se formó un lío y pudiste escapar del lío. Tal vez no pudiste escapar del lío. Por ejemplo, tú estás en el área metro de Puerto Rico. Vives en el área metropolita. Ajá. Has metido un strip club en... No, nunca. No, no, no. Nunca, nunca, nunca. Ríete. Ríete si estás mintiendo. ¿Ah? Ríete si estás mintiendo. No, nunca, nunca me he metido yo. Nunca. Nunca. Nunca he ido para un strip club. Nunca he pagado. La única vez que yo pagué por una mujer para que dan servicio. Sí. Fue que nos reunimos en unos grupos de muchachos. Teníamos uno que era virgen. Ajá. Y entre todos pusimos dinero, hicimos la vaca. Sí. Para pagarle la mujer. ¿Hicieron la qué? La vaca. Así le hicimos en Venezuela. Así le hicimos en Venezuela. Hicimos la vaca. Hicimos la vaquita para pagarle la mujer al pana que era virgen. Ok. Eso es lo único que yo he hecho. Ok. Nunca. En el strip club ese que yo le metí la nalga a una strip. Era un club. Era una fiesta, una discoteca y se subió una tipa. Ah. O sea que sí fuiste a un club a janguear y a un strip. Y había un strip. Ah, pero no cuenta porque no fue un strip club. No, no fuiste un strip club. No he ido. Tú fuiste que conste, que conste. Nunca he ido. Angelic, guarda la cajita de tres pasitos en la casa. No, en serio. Ella sabe. Ella sabe. Nunca he ido. ¿Qué pasó ese día? Tú fuiste a janguear a un club. Yo fui a janguear a un club con los muchachos. Sí. Entonces los muchachos me dicen, no, vamos a janguear que ahí se baila bastante bien salsa, merengue. Y a mí me gusta bailar salsa y merengue. Ok. Entonces, bueno, nosotros fuimos. Cuando yo llego veo había, en Venezuela había una comunidad muy grande de ecuatorianos, colombianos. Vecinos. De mucha gente de Sudamérica. Y estaban todos ahí. Y yo veo, verga, que hay gente de... Aquí hay un montón de... Esto parece Ecuador que Venezuela. Bueno, la cuestión es que me pongo yo ahí y sale el stripper. Y viene un pan a mí y dice, te doy tanto hasta que no le metes las nalgas a esta tipa. Anda pa' el cara. Y yo estoy en el frente y la tipa está jugando conmigo. La tipa me pega el culo en la cara, pero yo no la tocaba ni nada. Yo estaba... Y el pana, tócale, 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 tócale. Cuando se da la espalda que me pelan las nalgas. Vengo yo, pego un salto y... Blum. Le meto. Cuando yo le pego a la nalga, la tipa hizo... Se volteó y una vez me agarró por el pelo y me hizo así. Gua, 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 gua. Pagan la música, paguen la música, paguen la música. Cuando ella me soltó, yo me empecé a esconder. Y habían tres mujeres que tenían peso pesado. Me puedo quedar aquí, me están buscando. Y yo decía, sí, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Escondido. Yo escondido y las tipas me daban trago y todo. Yo sentadito ahí, leyendo trago, leyendo trago. Búsquenlo. Es un chinito, es un chinito pelo negro. Y como habían tantos ecuatorianos que ecuatorianos blanquitos achinaos pelo negro. Sacaron a un montón de ecuatorianos ahí. Y a mí no me sacaron. Después me encontraron a mí así, yo en Navarra, sentado con la gordita. Bebiendo caña. Ay, nosotros pensamos que te habíamos sacado. Te tienes que ir de aquí, te tienes que ir. Y vine, agarré yo un billetico, le pasé al par y me dejaron ahí en el sitio. ¿Esto fue en Venezuela? Eso fue en Venezuela. ¡Diablo! Esto fue en Venezuela. Eso es una serie, eso es una serie. Y una vez en Corea. Sí. Fue una pelea, mi esposa estaba allí. Una muchacha estaba bailando conmigo. Y no sé qué pasó, el problema que tienen esas mujeres, pero como que la otra quería bailar conmigo. O sea, dos muchachas querían bailar conmigo. Ya uno estaba bailando conmigo. Se peleaban por ti. Y la otra y tal, y vino como que se jalaron el pelito y se pusieron a pelear ahí. ¿En serio? ¿A puños allí por ti? No, no sé si fue por mí. ¿O fue por ti? No sé, no sé, no sé. Sí. Pero Angelique estaba allí, Angelique decía, Dios mío, qué vergüenza. No, Angelique. Angelique debió haberse sentido muy bien peleándose por este hombre. Este tipo es increíble. No, qué pena. Ni BTS, ni Bad Bunny, ni BTS. Esto lo debe tener de oro y le huele a chocolate. Qué cereza vaina. Y toda la gente como que peleándose por Messi. ¿Qué tiene Messi? ¿Qué voy a estar teniendo yo? ¿Deuda? Deuda es lo que tengo yo, cabrones. Deuda. Eso es lo único que yo tengo. Oye, una pregunta. Tú eres un tipo muy carismático. Eres un cariperado, como decimos en Puerto Rico. Es un tipo, ah, se joda. ¿Cómo te da miedo estar en multitudes o te ha dado miedo el escénico? Me daba. ¿Te daba miedo escénico? Me daba miedo. Ahora no. Ahora yo siento de que me ponen una tarima, me dan un micrófono. ¿Que lo has hecho? Sí, lo he hecho, pero antes lo hacía con miedo escénico. ¿Con Marco? Sí, con Marco y eso. Me daba miedo. Ok. Y Marco llenaba ese salón y eso estaba full. Eso habían cientos de personas ahí viendo. Sí, muy duro. Yo estaba nervioso. Estaba cagado. Cagado. ¿Y qué te quitó el miedo escénico? ¿Cómo se te fue yendo? Yo creo que después de lo mismo, después del hospital, de tantas vainas que me hicieron, de tantas mujeres que me vieron desnudo, que me vieron el pipí, que era más pelo que pipí, que las tipas tenían que escalvar en los pelos para poderme encontrar el pipí, para meterme en la manguera. O sea, que la manguera, el edema ese era más grande que el pipí mío. O sea, yo ver todo eso y yo dije a ella, yo no le tengo pena a nada. No sea pene, literalmente. No sea pene. ¿Qué pena? ¿Qué pena? ¿Qué pena? ¿Qué pena? ¿Qué pena? Por Dios. Que mi esposa me tuvo que acompañar al baño. Porque yo estaba como estreñido en el hospital, que yo no podía hacer pupú. Y ella me tuvo que acompañar al baño. Ella fue la que me limpiaba el culo. Mi hermano menos bañándome. Wow. Ella bañándome. Entonces, pasé por tantas cosas en el accidente, que de verdad, pena. No. Ya no hay. Sí. No, no, exacto. Y ahí ya perdiste la vergüenza. Perdí la vergüenza. Exactamente. Exactamente. El miedo escénico, brother. Exactamente. Que muchas historias las tuyas, brother. De verdad que... Y tienes planes de continuar haciendo shows así en escena. Todavía he hecho una escena. No como tal. Sí. Me tendría que preparar algo. Ajá. Que ya... O sea, todo está en la mente, pero no lo he llevado. Claro. No lo he plasmado escrito. No lo he plasmado escrito. Sí. Pero quizás en el futuro sí me gustaría dar charlas. Hermano deberías hacer. Me gustaría. Dar charlas, dijiste. Dar charlas. Sí, charlas. Porque una de las cosas que me curó a mí... Ajá. O sea, a mi esposa le dijeron que yo podía quedar vegetal. Ok. O yo podía quedar vegetal así, tirado en la cama. O podía quedar inválido, podía quedar con problemas del habla. Ok. O sea, le dijeron muchas cosas. O sea, todo el peor pronóstico se lo dijeron a ella. Y esta esposa acabó de un año y pico de haberte conocido. Sí. Wow. De verdad que eso dice mucho de un ser humano. O sea, ella pasó todo eso conmigo. Qué prueba, mano. Y que de repente yo me haya recuperado así fue porque yo tenía un sentido del humor muy fuerte. Te lo dijeron los doctores que eso tuvo mucho que ver en tu actitud. No, yo digo que es para mí. Yo he escuchado. Yo he escuchado que... O sea, yo no he escuchado. Yo lo viví. Sí. Que yo estaba con una buena actitud. Claro. Que yo hacía chistes. Hubo un momento en mi hospital que yo estaba agresivo y eran por las drogas que me metían. Wow. Estaban bien arrebatados. Me metían drogas. Sí. Y eso me ponía agresivo. Pero cuando no tenía un carajo, yo lo que estaba era echando chistes. Ok. Me burlaba de todo el mundo. Había una foto, una cartelera de los mejores trabajadores. Había una muchacha negra grandota allí en la foto. Sí. Y yo pasaba y yo... Wait for me. Le tiraba besito a la foto. Y la tipa que me llevaba un cinturón como este bicho como que está loco. Y yo le decía a la tipa, yo le decía a las de terapia, no. Esto me recuerda, esta correa me recuerda cuando yo era de la marina. Que yo estaba en el uniforme y después me iba a hacer stripper. Y me ponía a bailar yo en el boltero. Con el suero guindando ahí. Con el suero guindando, con la correa yo caminando. Angelique, mi esposa tiene videos de eso. No te estoy mintiendo. Yo me ponía a bailar en el hospital. Wow, wow, wow. O sea, tener las ganas de que ya quiero salir de aquí. Tener buen sentido del humor. Yo creo que eso fue lo que me ayudó a mí. Claro. Siempre he tenido la mente positiva. ¿Por qué? Cuando la primera vez que yo me paro de la habitación. Que puedo ir para el baño solo. Yo tenía un casco. Yo no podía tocarme el cerebro. Si yo me tocaba el cerebro, me moría. Diablo, pana. Porque yo nada más tenía el hueso y tenía el cerebro conectado a la piel. Oh my God, brother. En serio. Yo usaba un casco. Se te veían los pensamientos, literalmente. Se me veía todo. Diablo, brother. Entonces, yo cuando entro para el baño, yo digo, me voy a ver, voy a ver qué está mierda. Voy a ver. Me quité el casco. No. Sin permiso de los doctores. No, no. Yo estaba en el baño solo. Me quité el casco y me vi el hueco. Y yo dije, ah, parece una muñeca espichada. Una muñeca que le tripa en la cabeza. Eso parecía yo. Diablo, hermano. Y yo, ah, entonces recupera. Me volteo. Tenía un hermano del hospital y me veo las nalgas y yo, Dios mío, se me fueron las nalgas. Más me traumó. No tener nalgas que el hueco en la cabeza. Eso fue lo que me traumó a mí. Eso es. Me traumó. Sí. Yo, Dios mío, estas nalgas las tan bonitas que las tenía, no jodas, que me quedaba el pantalón redondito. Bien. Ahora no tengo un carajo. Entonces, agarraba el mono y lo que hacía era que me lo echaba para adelante para que se me marcara algo y se me abarcaba el hueso. O sea, a mí no me traumó de pan, el hueco en la cabeza, no. No. Yo buscaba siempre el humor. Te molestó la chumbera. La chumbera. Yo estaba chumbo, chumbo, chumbito. Diablo, la ola criminal está tan mala que me robaron hasta las nalgas. Pero después fue que, o sea, yo siempre buscando el humor a esas cosas. Y eso fue lo que me ayudó de verdad. Yo he escuchado mucho eso de personas que tienen algún tipo de condición y con el sentido del humor viven mucho más que otros. Tal vez combaten y le ganan a la enfermedad o a la condición. Y, Manu, tú eres muestra de eso porque, juzgando por lo que estás diciendo, por las fotos nada más cuando no las ve uno y dices, esto era algo grave. Grave, grave, grave. Y qué bueno que no pasó y qué bueno. Que me morí, me revivieron, ¿no? Exacto. San Pedro dijo, mira, aquí no te quiero. Aquí no te quiero, sí. San Pedro te viro y dijo, no, va para allá. El diablo tampoco. Vete para allá. Sí, vete. Eso te pasa por darle la narga al stripper. ¡Fuera de aquí! Mira, yo te voy a hacer una pregunta porque quiero aprender algo de coreano porque en Puerto Rico ha habido... ¿Qué pasó? En Puerto Rico hay muchas personas, especialmente niños, personas jóvenes, que la cultura, como te dije ahorita, la música ha impactado tanto que están activamente aprendiendo a hablar coreano y todo. ¿Tú dominas alguito del coreano o más o menos o...? Sí, hago un mal chinchado, moteo. ¿Tapao? ¿Qué es eso? No, ah, moteo a mí, hago un mal chinchado. Escuché lo de chinchado, qué sé yo, ahí me preocupó. ¿Qué es eso? Al principio dije que no hablo coreano y después me retracté y dije, ah, no, sí hablo coreano. Ah, sí, ok. Bueno, suena como una invitación a algo indecente, lo que acabas de decir. Bueno, vamos con el miedo. La parte de chinchado. Sí, esa parte fue... Vamos a chinchado. Vamos a chinchado, vamos a chinchado de una vez. Si yo quiero decir, por ejemplo, yo voy a Corea Janguiar y digo, ¿qué es la que está pasando? ¿O qué es la que hay? No, 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 eso no existe. Eso no existe. ¿No existe? No existe. Tú no puedes llegar ahí, que es lo que te ha pasado. Tú tienes que llegar allá. ¡Adiós, Aseo! Ese es el saludo. ¿Cómo dices? ¡Adiós, Aseo! ¡Adiós, Aseo! ¡Es como camión de aseo! ¡Adiós! ¡Camión de aseo! ¡Camión de aseo! ¡Camión de aseo! ¡Camión de aseo! Y tienes que llegar con respeto. Y son amigos. ¡Adiós, Aseo! ¡Adiós, Aseo! Ok, esa es como... Ok, déjame apuntar. Tengo esa. Vamos a perrear. Vamos a perrear. ¡Ah, perrear! Como de música, de reggaetón. Pero perreo no existe allá. ¿Ves? ¿Bailar? Danse, cacha. ¿Eh? Chuncho. Chuncho. Chuncho, ha. Chuncho, ha. O chuncho, ha. O chuncho, ha. O puedes utilizar anglicismo. Sí, se puede. Danse. Danse. Danse, cacha. Danse, cacha. Danse, cacha. Danse, cacha. Vamos a bailar. Sí, danse, cacha. Ah, viste. Ya me salió, me salió, me salió. Ok, eh. Eh, vete pa'l carajo. Yeah, shiva, el cocho. 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 Ese es mandar al carajo. Vete, vete. Cocho. Cocho. Eso me lo decía mucho mi tía. Cuando ibas a visitar a Corea. Cocho. Y tú, coño. ¿Por qué siempre me dicen lo mismo? Larga. Larga, cocho. Así me decía ya. Cocho. Eh, alguna otra frase que me deba aprender en coreano. Eh. Sí, pedí cerveza. Pedí cerveza. Pedí cerveza. ¿Cómo se dice pedí cerveza? Mekchu. Mekchu. Hanna Chuseo. Mekchu. 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 Hanna. Hanna Chuseo. Chuseo. Mekchu Hanna Chuseo. Mekchu Hanna Chuseo. Mekchu Hanna Chuseo. Mekchu Hanna Chuseo. Y si la quiero de barril. ¿Cómo dijo? No, Mekchu Hanna Chuseo. Dame una botella de cerveza. Mekchu Hanna Chuseo. Mekchu Hanna Chuseo. Mekchu Hanna Chuseo. Mekchu Hanna Chuseo. Esa es la botella. La botella. Dame una botella. Mekchu Hanna Chuseo. ¿Dónde está el motel más cercano? Eso no. Mote los diez. 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 video instantáneo, pero tiene otro significado que significa que vámonos a la casa o al hotel para comernos. Mira bien a la cámara en close-up, por si acaso llega un hombre turista a Puerto Rico o una mujer y te dice este comentario, tú vas a coronar. Adelante, mirando a la cámara en close-up, por favor a mi pana me hizo un día. Ya, opa, la mimo cacarle. La mimo cacarle. Tú escuchas esa vaina, tú prepárate a buscar los condones. De una. Mason, mano, gracias mil por haber venido. Esta va a ser la primera de muchas, de verdad que eres un tipo súper gracioso. Puedes encontrar en las redes sociales, en todas, en Instagram, Facebook, en TikTok, ¿verdad? TikTok, en Twitter. ¿En Twitter también? ¿Tú has usado Twitter? Tengo como 50 mil ahí, gente en Twitter, y yo les hablo de tu aban. Es importante que lo sigas en todas las redes sociales, y en todas te encontramos bajo tu mismo nombre, ¿no? Mason. Mason. Se escribe M-A-I-S-O-N-G. Es como Mason, como una canción. Sí, como Mason. Punto Lee. Punto Lee. En Twitter, en Twitter, Mason, normal. ¿Te han confundido, antes de cerrar, te han confundido alguna vez con el, que él mismo se hace llamar así, yo lo entrevisté una vez con el coreano roco? Con el loco es pana mío. ¿Es pana tuyo también? Es pana mío. Él es de las Canarias. Es de las Canarias. Ese tipo habla como boricua. Lo que pasa es que él tiene acento de Canarias, entonces el acento de Canarias tiene tiran mucho al Caribe. Mucho, exacto. Y nos confunden a los canarios, a los venezolanos y a los puertorriqueños. Alto pana. Sí, dice, papi, ¿qué? Y yo dice, pero ¿por qué tú hablas como yo? ¿De qué parte de Puerto Rico tú eres? ¿Tú eres de Caguas? No. No, yo soy de Canarias. Yo soy de Canarias. What the fuck? Tremendo tipo. Ajá. Me encanta el humor también. Y quería preguntarte, porque de seguro hay alguien que quizás, tal vez, te ha confundido. Mason.Lee. Así te encontramos en todas las redes sociales. En Twitter, en TikTok y ya en YouTube y eso ponga mi nombre, Mason Lee. Mason Lee. Ahí está en pantalla, Mason Lee. Gracias por haber sido parte de este Yo era el Intruder Live, Yo era el Santiago. Ya tú sabes, muchos comentarios. Me encantan. Dejenles comentarios aquí a Mason. Sigan a las redes sociales, muy importante. Dale subscribe. Tintun, tintun, tintun. Mira ahí en la pantalla. Tintun, tintun. Ahí, ahí. Tintan, tintan, tintan. Para que te lleguen los notifications de otras entrevistas. Esta va a ser la primera de muchas con mi pana, Mason Lee. ¿Ok? Gracias a un millón. La próxima que sea con unas cervecitas. Una cerveza, la próxima vez. Oye, estos estudios aquí se llaman Webnéticos. Esta es la madre de los estudios. Esto está en la madre. ¿Te gustaron, verdad, Mason? Me gustó. Cuando me hizo un estudio. Está en la madre. Wow, esto está de carajo. Saluda a mi pana ahí, a mi pana Wilton Vargas. Webnético Estudio, Webnético Internet Estudios en Puerto Rico. Date la vuelta. Esto es la madre. Esta es la NASA. Yo le llamo a la NASA. AnySpaceX tiene algo que buscar aquí. Saluda a nuestros amigos de Ironed. Gracias por la internet tan rápida que tienen para hacer este tipo de entrevista y conexión. Mason Lee, será hasta la próxima. Gracias. Y de aquí yo sigo cogiendo clases de coreano. A ver si por lo menos esa. ¿Cómo fue la última frase para cerrarla? Lamion Mococale. ¿Cómo? Lamion. Lamion. Mococale. Lamion Momocale. Momocale, que vas a mamar tú. Oye, ¿qué vas a mamar tú? Lamion Mococale, muchacho. No voy. Me voy. No, yo no puedo más. Me voy. Me voy. Me voy. No puedo con menza. No puedo. No te vayas, cabrón. Yo en el intruder de este lado.